Un triple homicidio se registró en el caserío Las Cuevitas del Cantón El Rosario, en el municipio de Guaymango, departamento de Aguachapán. De acuerdo a las investigaciones, al menos nueve personas vestidas con ropa oscura y cubiertas de su rostro simularon un operativo. Llegaron hasta la vivienda, lo sacaron y posteriormente los asesinaron. Entre los fallecidos se encuentra un menor de edad identificado como William Samuel Ramos, a quien, de acuerdo a las autoridades, era miembro activo de una pandilla que opera en la zona y que tenía ocho órdenes de captura en su contra. Las otras dos víctimas no fueron identificadas por falta de documento. Una de las primeras hipótesis es que el triple asesinato responde a una purga dentro de la misma pandilla que opera en el lugar. Las investigaciones continuarán para determinar el móvil del crimen. Por este hecho, no se reportaron ninguna captura. Este es un informe para Noticiero Hechos. De Ernesto Cornejo.